Frangel el cancano Demasiado flow, demasiado estilo, demasiado flow Dicen que brego con kilo, demasiado flow, demasiado estilo Jepa, R-A-P, este es mi estilo Demasiado flow, demasiado estilo, demasiado flow Dicen que brego con kilo, demasiado flow, demasiado estilo Jepa, R-A-P, este es mi estilo Este es mi estilo, escucha como es que rapeo Hago esto por pasión y por buscarme mi dinero Lo siento por ustedes, raperitos chuecos Ha sonado el timbre, o sea, se acabó el recreo Tengo como un año jodiendo con esto Y tengo un par de haters loco atrás de mí, eso es progreso A mí hay que darme mi respeto por mi madre que te acuesto Soy un tiro de tren el último tiempo En la calle ahora se para comentando Que a mí hay que investigarme, di que estoy traficando Lo que pasa que a muchos le está picando Y cada flow que bajo parece un moreno americano Nunca quito, siempre metiendo mano Un estilo diferente, original, nunca he copiado Vengo escalando desde abajo Haciendo mi nombre y mi respeto en el movimiento urbano Demasiado flow, demasiado estilo Demasiado flow, dicen que brego con kilo Demasiado flow, demasiado estilo Demasiado flow, dicen que brego con kilo Demasiado flow, demasiado estilo Jepa, R-A-P, este es mi estilo Jepa, también corro con el trap Demasiado duro encima del instrumental Cada rima que suelto mis panas son letales Y no he encontrado un exponente que a mí me pueda aguantar Un verso adentro de la cabina Toda la lírica que monto son como bala expansiva Demasiada versatilidad maniga Tengo mucho ingenio Patuetamente de tan poco giga No hay liga, soy yo quien predomina No es porque yo lo diga Es porque el oyente lo exija Me falta poco para llegar a la cima Yo no estoy desesperado Ya yo hablé con el de arriba Demasiado flow, demasiado estilo Demasiado flow, dicen que brego con kilo Demasiado flow, demasiado estilo Jepa, R-A-P, este es mi estilo Demasiado flow, demasiado estilo Demasiado flow, dicen que brego con kilo Demasiado flow, demasiado estilo Jepa, R-A-P, este es mi estilo Estilo La Cherche Studio, Pempo Productions José, familia Jairo de la Cruz Yo soy el cancano Tú no me conoces Demasiado flow, maniga 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 Gracias.